Hola de nuevo a todos, yo soy Pili y gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Si eres nuevo por el canal y te gustan los vídeos de limpieza, decoración, rutina, organización, compras o productos terminados, te invito a que te quedes a ver este vídeo y si te gusta que te suscribes, me regales un me gusta y me dejes un comentario ya que estaré encantada de leerte y como no de contestarte. Y como ya estáis viendo hoy nos toca una nueva rutina de organización y limpieza de la casa y sobre todo toca cambio de sábanas y como estáis viendo he dejado la cámara a tiempo real, no he adelantado nada ni he aumentado la velocidad para que veáis. Os acordáis que ya en un vídeo intenté colocar el edredón de esta forma viral que hay en TikTok enrollando la funda al relleno y luego al desenredarla pues sale toda. Yo lo probé, no me salió, lo he vuelto a probar en alguna que otra ocasión y te siento deciros que yo no sé hacerlo, soy una nega, no lo sé. Pero bueno, yo quería mostraros cuál es mi manera, aunque muchas veces ya me habéis visto, pero a cámara rápida quería mostrarlo. No me lleva más de minuto y medio, no llego a los dos minutos y simplemente que yo cuando lavo las fundas las lavo del revés y las guardo del revés. Entonces simplemente meto las manos por dentro hasta llegar a los dos extremos de la funda nórdica y cuando ya tengo las manos en los extremos de la funda, cojo las puntas del relleno y lo meto para adentro y ya simplemente es colocar las puntas del otro lado y entonces el relleno del nórdico se queda metido dentro de la funda por completo y ya está. De esta manera ya os digo que para mí es muy sencilla. A lo mejor algunas me vais a decir pues yo lo he intentado y es que tardo mucho, me peleo con la funda. Puede ser, para eso hay tantas maneras y hay tantas formas de poderlo colocar. Para mí yo creo que desde un principio empecé a hacerlo así. También tengo que deciros que el anterior nórdico que yo tenía era de plumón y pluma y ese sí que era complicado. Ese a lo mejor me llevaba un poquito más, pero para mí al final esta manera es la más rápida y la más cómoda que he encontrado. Comentadme vosotros cuál es la vuestra, aunque ya en el anterior vídeo muchas me dijisteis que la forma, la de enrollarlo os estaba funcionando, pero me gustaría saber cuáles otras otras formas utilizáis para colocar, meter el relleno dentro de las fundas nórdicas. Ya habéis visto, no me ha llevado ni los dos minutos. Me he enredado un poco porque creía que esta funda tenía corchetes y no, esta funda no tiene corchetes. Es lo malo que tiene esta funda, la compré en Ikea y no tiene corchetes ni nada y entonces pues muchas veces se queda mal colocada la parte de abajo y tengo que colocarla un poco, pero es lo único. Ahora estáis viendo, aquí estoy doblando un poco la funda hacia delante, ahora me ha dado por colocar la cama así y pues ya pongo todos los cojines, la almohada y los cojines decorativos que tengo en la cama. De esta manera pues la cama ya queda vestida y para mi gusto queda bastante bonita, elegante y ya pues simplemente como ya sabéis que hago siempre, una vez que ya termino y ya me habéis visto también antes, termino ya de hacer toda la cama pulverizo con colonia infantil y ya la cama se queda hecha. También como sabéis pulverizo la sábana bajera. Me gusta que cuando abro la quito el nórdico y me voy a meter dentro, desprenda ese ese olor a colonia infantil. Me gusta mucho y ya habéis visto hace un rato, cuando está hace un momento, cuando estabais viendo cómo hacía la cama, cómo colocaba la funda nórdica, era de noche. He querido grabarlo cuando estaba colocándola para para mostraros cómo lo hago yo en tiempo real para que se viera bien y ya sabéis pues que luego me tengo que llevar a Leire que es a la que ahora bajo al instituto. Ahora ha decidido irse andando y la bajo en el coche, entonces pues entre unas cosas y otras pues ya se ha hecho de día. Aparte que no os lo he grabado con lo que he hecho de las otras dos camas que al cambiar las las fundas pues para que ellos no pierdan tanto tiempo, el día que se hace hay cambio de sábanas, lo normal es que lo haga yo y antes de irnos al instituto pues ya he cambiado las sábanas de las de las tres camas y las fundas nórdicas y ahora pues como habéis visto ya se ha hecho de día como he dicho, he vuelto de dejar a Leire y ya pues le empiezo con la rutina normal. Hoy es una limpieza rápida, es de mantenimiento también, la casa estaba limpia, la voy manteniendo, ya sabéis que la limpieza más fuerte la suelo hacer los lunes ya que intento el fin de semana hacerlo justo y necesario y luego a lo largo de la semana lo que hago es un mantenimiento de la casa, darle un repaso diario y centrarme en una habitación para que no se me acumule y me lleve más horas y más tiempo pues la limpieza de la casa. El día que cambio las fundas pues como eso se lleva más tiempo, no por el hecho de cambiarlas porque ya habéis visto que no atorda mucho, pero sí el hecho de las lavadoras porque queramos o no perdemos mucho tiempo. Yo por ejemplo es lavadora y secadora, no sé vosotras comentarme, pero simplemente yo en verano, en verano por ejemplo no pongo la secadora, pero simplemente el hecho de meter todas las sábanas, las fundas, los almohadones, las fundas de los cojines, todo a la lavadora. La lavadora termina baja y es tiempo que tienes que dejarte seguir haciendo la limpieza. Bajas o vas a la cocina o donde lo tengas, sacas la ropa, la metes en la secadora en invierno o la atiendes como también hago en verano o si tú no tienes secadora, pues tenderla. Tenderlas lleva mucho tiempo, por lo menos a mí, porque me gusta dejarlas muy estiradas, igual que eso no se puede hacer con la secadora, pero me gusta dejarlas muy estiradas pues para que no tengan las menores arrugas posibles, porque yo sí que lo reconozco y yo lo digo desde ya. Yo las sábanas y las fundas no las plancho. ¿Vosotras las plancháis? Yo ya os digo que no. Y mirad que muchas veces me salen, como no tenga cuidado y no las meta bien en la secadora, hay algunas que me salen muy arrugadas, pero ya os digo que yo no las plancho para nada. Entonces, pues el día que cambio las fundas es como si hiciera una limpieza de una habitación más a fondo, por lo cual el resto de la casa pues simplemente es seguir mantenimiento. Mantenimiento de hoy lo hago con la aspiradora de escoba y estoy utilizando el pulverizador que lleva amoníaco con detergente, el Disiclein de Amoníaco con Detergente Olor a Marsella y frego los suelos también con el Amoníaco, el mismo, el de Disiclein. Le doy una pasada a todo, que ya os he dicho en algún otro vídeo que no deja olor a amoníaco y el olor del jabón de Marsella es muy agradable, de verdad que se aprecia o por lo menos yo lo aprecio. Y ya habéis visto, he terminado de limpiar toda la habitación, tanto la cama, suelo, limpiar el polvo y fregar la habitación y ahora me paso al cuarto de baño. Y el cuarto de baño lo mismo es mantenerle. Si todos los días yo le doy un repaso así, el baño siempre está limpio y tardo mucho menos. ¿Cómo lo hago? Como ya sabéis la mayoría y al que no os lo explico. Lo que yo hago es para mantenerlo, lo primero que hago es echarle el limpiador de vc en el interior del inodoro, lo dejo que vaya actuando y mientras tanto voy limpiando los sanitarios. En esta ocasión habéis visto que primero he echado el limpia vc en el inodoro y luego he pasado el aspirador y ya me he puesto a limpiar el lavabo y todo. Me callo que os voy a hacer una pregunta. Mirad lo que le está pasando a mi planta, a mi poto. Si le ha puesto esa hoja muy amarilla yo creo que ha sido un día para otro porque yo ayer no la vi así. Mirad ahora, a ver si ahora lo vais a ver mejor. Y esa tiene una mancha negra como si estuviera secando. No sé lo que es. Mirad ahí lo podéis apreciar más y mirad esa hoja como está amarilla. ¿Vosotras sabréis decirme qué es, qué le pasa, cómo puedo solucionarlo? Es que creo que ha sido de un día para otro. Yo no me había dado cuenta. Bueno, pues después de haceros esta pregunta y espero que me ayudéis porque mirad qué bonita está y no me gustaría que se muriera porque es la primera vez que he conseguido tener las plantas así de bonitas y de duraderas. Pues nada, ya habéis visto. Luego he limpiado el resto, tanto el lavabo, la encimera del lavabo como el resto del sanitario con un spray en el que tengo lejía densa con detergente y agua. Pulverizo todo, lo desinfecto bien con la lejía y ya pues termino primero el lavabo, la encimera del lavabo y luego ya así termino con el inodoro de fuera hacia adentro. Lo voy limpiando bien, le doy una pasada y ya por último paso la escobilla al interior del inodoro y ya lo dejo así terminado. Frego el suelo como habéis visto y otra parte de la casa ya terminada. Y ya me paso a la última zona de mi dormitorio que es el vestidor y el mismo proceso. Suelo aspirador, mueble que solamente un mueble el que tengo le paso por encima y fregar el suelo con la frega. Y ya entonces como la habitación está terminada pues me paso a la siguiente, a la habitación de Leire que hoy el día está tan gris, tan gris, tan gris que no se ve absolutamente nada que tengo que tener encendidas todas las luces para que podáis ver un poquito mejor la imagen. Y el mismo proceso pues igual que vosotras, igual que todos pues el proceso es muy rutinario por eso se le llaman rutinas y nada pues como es una limpieza de mantenimiento para tener la casa limpia y ordenada pues simplemente pues lo mismo he pasado bien el aspirador a todo el suelo y las superficies que más utiliza el aire pues son como no el tocador que es donde se cambian las lentillas y hace cositas, se peina y esas cosas. La mesilla que es donde deja sus gafas y los mandos de la de la tele que cuando la ve por la noche y esas cosas y luego por lo normal en la zona del del mueble mirar qué cosas se ha puesto ahora Leire os la he grabado pero que veáis me dice esta mañana mamá ayer saqué mi póster y se ha puesto ahí se ha colocado el póster de ella encima de él del radiador y bueno pues lo que os decía luego pues ahí limpiamos paso bien un poquito a la superficie la zona de la televisión porque también tiene mucha costumbre que que se apoya en el mueble viendo la tele desde chiquitita se ha acercado mucho a la pantalla por mucho que la decíamos que se retirara nada pues ella siempre y luego pues nada el mueblecito este que tiene a los pies de la cama que es donde ya deja colocada su ropa por las noches para que por la mañana sea todo más rápido y ya con todo el polvo quitado a estas zonas que son las principales las que más se usan ya habéis visto que luego las baldas estas que tiene ahí Leire pues no lo has pasado ahí miras le he dado un golpe sin querer a este a este cesto que ha puesto ahí Leire que donde va dejando los regalos que lo están saliendo en el calendario de adviento pues al pasar le da un golpe lo he tirado mientras iba fregando el suelo y ya pues nada con fregando el suelo ya he terminado solamente se ha mostrado hoy eso los he grabado estas dos zonas de la casa estas tres zonas la habitación de Leire de una y perdonar el baño pues sería lo mismo que ya habéis visto hacer y nada pues aquí os muestro cuál es mi desayuno de hoy me he cogido dos panecitos de estos chiquititos que venden en unidad en pack de 6 de mercadona que son integrales 100% integral pues nada me los hago en la plancha me los tosto bien con y me los he hecho con aceite de oliva virgen y sal rosa mi café ahí con su espumita y una vez que ya he cogido fuerza de nuevo para continuar pues nada lo que queda es recoger la crecina para seguir con la limpieza no se puede para mí no se puede quedar la cocina en sucia entonces lo que he hecho empezado primero por la por la plancha que como ya se había enfriado mientras yo me tomaba el desayuno me tomaba ahí mi descanso y veía algún vídeo que como siempre os digo soy consumidora también como vosotras muy consumidora de vídeos de youtube me gusta mucho pues ahí me tenéis con un vídeo de youtube mientras desayunaba y nada pues lo primero que he hecho es quitarle bien pasarle la valleta bien a la plancha para quitarle las migas y cualquier suciedad que pudieras tener la guardo en su sitio mi plato y mi taza pues van al lavavajillas y ahora pues como siempre lavo la el fregadero lavo la valleta y le doy un repaso a las encimeras ahí me veis que me paro pero no veis lo que hago es que estaba tomándome un poquito de agua y desde este verano me propuse beber mucha agua y lo he conseguido y tengo ahí siempre mi botellita de cristal y cada dos por tres siempre antes me obligaba y ahora ya es que me lo pide el cuerpo ir a beber constantemente y ya veis por nada guardo todo recojo todo guarda la tapa del microondas que me lo había dejado fuera lo cojo todo aquí os enseño lo que se le ha hecho el amoníaco con detergente marsella edis y clean que cuando ya os he comentado también en alguna ocasión que yo cuando la planta de arriba la limpio con un cubo de agua limpia no siendo que yo vea que pues a lo mejor está muy sucio el suelo por algo que es muy raro que eso pase pero bueno si estudiamos y veo que el agua se ensucia pues la cambio antes pero lo normal es que con un cubo limpio la planta de arriba lo que son las tres habitaciones y dos baños y en la planta de abajo cuando llego cambio el agua por agua limpia y ya pues limpio el resto y lo mismo si yo viera que el agua se pone más sucia lo normal pues la cambio antes sino pues con un cubo para la planta de arriba y otro cubo para la planta de abajo como es mantenimiento pues al final la verdad es que el suelo no tiene mucha suciedad y como habéis visto también mientras yo iba llenando el cubo del agua nueva eso sí frego con agua caliente ahora en invierno siempre me gusta fregar con agua caliente también los suelos pues iba pasando el aspirador para no perder tiempo y ya con el suelo de la cocina aspirado y fregado pues llego al salón también ya sabéis los cojines estaban colocados y todo pero mi manía es que tengo que volverlos a colocar aquí todo ahí lo que tiene el árbol debajo la alfombrita y los adornos para poder pasar bien al aspirador y no llevarme nada por delante porque yo tengo tendencia a ir arrasando tengo que reconocerlo que muchas veces no presto mucha atención voy con prisas o voy pensando en mil cosas y suelo arrasar con lo que me encuentro por medio por eso primero lo retiro y también pues para entrar bien por los rincones que queramos o no pues el árbol deja ir rincones en los que no no tienes fácil acceso y la paso pues nada una pasada rápida por la alfombra por encima por todo el suelo para dejarlo bien por si tuviera cualquier resto de haber estado la tarde de ayer por ahí en casa como veis tengo ventilando aquí el salón habéis visto que hoy las habitaciones no estaban ventiladas ya habían ventilado mientras hacía la cámaras y así como había sido más tiempo pues he decidido pues no no dar la segunda pasada de ventilación que que con estos fríos que hacen ya se nota como baja la temperatura en casa en el momento que tienes un poquito más de la cuenta las ventanas abiertas y nada pues ya veis aquí ya terminó de pasar bien el aspirador a todo el suelo el salón y ahora me paso a limpiar el polvo bien a toda la zona aquí ya cierro la ventana coloco la cortina y nada le doy un repaso aquí estoy limpiando la parte de arriba y un poquito los cubitos de la estantería de la librería limpio bien la mesa sin mover mucho el adorno porque como es un mantenimiento pues nada no he quitado la decoración lo que tiene la mesa encima simplemente le doy un repaso a la mesa de cristal también y como estáis viendo limpio tanto los cristales como el resto de las superficies con el mismo trapo y el mismo producto porque los deja brillantes este el amoníaco con detergente te deja igual de limpio los de los cristales no me deja marcas y que igual que limpio la madera le doy al cristal o a los espejos y no me ha dejado ninguna marca por eso veréis que con el mismo trapo le estoy dando a todas las superficies y ahora pues nada como no terminamos la limpieza también del salón con él con el fregando el suelo dándole un buen repaso al suelo a todos los rincones que no quede ninguna superficie veis que entro y salgo y es porque nada pues aclaro bien el el fregón y así ya terminó y ahora ya si por último ya aquí va a acabar en mi limpieza de hoy para vosotras el porche no voy a hacer nada en especial estaba limpio porque ya han terminado los exámenes y todo y están teniendo unos días de relax por lo cual no había nada simplemente pues los cascos y alguna cosa que había dejado le iré por ahí por medio coloco bien en su sitio lo dejo pues nada las encimeras organizadas las encimeras de los escritores organizadas doy la vuelta al ambientador de micado y ya por último voy a pasar el aspirador al suelo y finalizó y así también finaliza el vídeo dando las gracias si habéis llegado hasta aquí espero que el vídeo os haya gustado motivado o simplemente acompañado en vuestro día y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!